¿Y qué es lo que más le apasiona del trabajo? ¿Qué me apasiona más? Todo, en realidad. Me gustan los líquiles. Son mi motivo de vida. A estas alturas de la vida uno tiene pocos motivos. El amor es un amor apaciguado. Tiene amistades. Yo no tengo hijos, no pude tener. Y si todo era posible, no tuve. Me encantan los animales, las mascotas. Me gustan todos los animales. Pero los líquenes son mi motivo de vida. Con Cecilia vamos a trabajar sábados, domingos, fiestas de guardar. Y es el hobby. Y es una maravilla, ¿sabes tú? Tener un hobby que sea a la vez el trabajo que te da plata para vivir. Sí, sí, eso no nos da mucha plata, pero eso da. Pero es mi hobby y lo rico también es que a estas alturas de la vida se tienen pocas metas. Un viejo, pero aceptado en la muerte. O que crees que el neto, si les llegara un número el apoyo, llegara un viajecito, todo patuleco. En cambio, cuando uno tiene estas metas de trabajo, es distinto. Cecilia me estimula mucho. Me dice, si no aguantan tenemos que hacer esto, si no aguantan tenemos que hacer esto. Entonces, trabajar con jóvenes es muy bueno. Los equipos ideales son de viejos y jóvenes. El viejo pone la experiencia, el joven pone la osadía. Los dos son creativos, pero el joven tiene la creatividad más fresca. Así trabajamos. ¿Y qué aporta el estudio de los líquenes a entender el medio ambiente donde estamos acá? Mira, este bosque existe, porque también existen los líquenes. Algunos de estos líquenes, como te decía, el líquen primero es un organismo compuesto. Son dos y no uno. Todo esto que vemos es la parte del hongo. Pero si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a ver que bajo esta corteza hay una capa, una cama de algas unicelulares, verdes o cianobacterias, que son algas verdes o azules. Los líquenes que tienen esas cianobacterias son uno de los pocos grupos de organismos que existen en el planeta capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Ustedes saben que en la atmósfera hay 75% de este aire que respiramos de nitrógeno. Y si no hay quien lo fije, a nosotros no nos sirve, a los animales tampoco. Pero el nitrógeno es esencial para hacer proteína. El individuo es proteína. Entonces, estos líquenes que tienen cianobacterias fijan nitrógeno atmosférico. Y lo transforman a sal soluble. El líquen se cae, se descompone, libera nitrógeno. Que alimenta a toda esta microflora fúngica, bacteriana, de microinsectos. Ese es uno de los valores de los líquenes en los ecosistemas. El líquen es más grande. Crecen microanimales. Por ejemplo, una vez en la Antártica, hace muchos años, hicimos un trabajo con un ecólogo y vimos qué microfauna había en esos líquenes antárticos. Y estaban varios grupos de microanimales que forman suelo. Por lo tanto, sirven de caza para estos microanimales. ¿Qué otros ayudan? Los metabolitos que tienen, las sustancias químicas que acumulan muchas veces son totalmente diferentes a todo lo que acumulan cualquier otro tipo de vegetal. Y por lo tanto, pueden ser bases para medicamentos, pueden ser bases para... En este caso, por ejemplo, nosotros los estudiamos para la radiación ultravioleta, hacen de filtro. Esa misma acción, como filtro, que le sirve al líquen, no puede servir de... Por ejemplo, aplicado a un cosmético, aplicado a algún producto farmacéutico. Y bueno, hay pruebas que están haciendo estudios para el virus contra el virus de la SIDA, cáncer, una serie... Leishmaniasis. Hay un montón de cosas que están probándose recién. De hecho, todos los metabolitos líquenicos son antibióticos y antifúgicos, claro. O sea, todos, todos. Y no olviden lo que están haciendo los japoneses, que se llevan de Argentina un líquen. Blanqueador, porque inhibe la síntesis de estas manchitas que se producen por melanina, síntesis de melanina. Ese es un polisacárido que inhibe la síntesis de melanina. O sea, que si tú eres moreno, puedes ser blanco. Maripito. ¿Cuánto como eso no? Porque tendrías que agotar los líquenes. Y tiene una serie de acciones. O sea, los líquenes... Y de hecho, hay... Se lo comen, pues. También. Los renos comen líquenes. Hay animales que comen líquenes. ¿Y qué les parece a usted venir a trabajar a la región de Aysén, por ejemplo, en el estudio de líquenes, en esta región comprado con otros lugares? Mira, significa mucho. Significa, como te decía, aumentar el conocimiento de la diversidad líquénica del país. Publicamos hace un tiempo una lista patrón de los ríquenes de Chile, con 1.348 especies. Eso fue... lo publicamos en 98. Y ahora ya vamos en más de 1.400. O sea, no es un número por un número, sino que es conocer la diversidad. E incluso ahora estamos invitadas a participar en un proyecto más macro que este, si resulta. Nos invitaron de Estados Unidos a participar en un proyecto que se llama Planetary Biodiversity Inventories. Y a nosotros nos invitaron para que trabajáramos en líquenes. Ese proyecto va a ser presentado a la National Science Foundation. En junio se sabe si es aprobado. Si es aprobado, nos tendrán trabajando para la National Science Foundation. No, nosotros tenemos proyectos variados. Y trabajamos con investigadores extranjeros. Y publicamos en Chile, para Chile. Y publicamos trabajos que pueden leer los extranjeros. Incluso tuvimos un becado noruego que vino a ser parte de su tesis de maestría a nuestro laboratorio. Por esto de los líquenes como indicadores de radiación ultravioleta. No, nosotros tenemos... Mira. Aquí hay macro líquenes. Una seducifelaria. Todo esto que se ve es hongo. Y todo esto que se ve aquí atrás es hongo. Esos son seducifelas, que son poros que le sirven al líquen para respirar. Aquí hay otro. Mira qué hermosura. Dime si no es lindo. No, no vas a decir sí. Esa es que me llama la atención la forma que tienen. Este es un líquen. Estos dos son foliosos. Hay otros que parecen arbolitos y hay otros que son costas. Entonces, si uno con mucho cuidado saca esta corteza, puede ver, hay que tener buenos ojos, puede ver que debajo de ella hay una línea más oscura que corresponde a las algas. Esta tiene cianobacteria. Esta es un talo lindo tomás, pero precioso. Es esta misma, mira. O sea, está empezando a crecer. Y este es un talo adulto que adquirió una forma de rosa. Además, los líquenos producen emociones estéticas, oye, son muy lindos. Hay otros más coloridos. Y para poder determinarlo, se determina cómo se determina cualquier individuo en el laboratorio, con lupa, microscopio. Y además, reacciones químicas.